Compañeros, amigos del municipio de Teller, yo soy aquí de Prito, el estado portuguesa de La Lucía Barrio. A través del APP del 1x10, yo pedí este leucómetro, necesitada, y por este medio lo he conseguido y lo tengo en mis manos. Por el presidente de la república, el gobernador y la alcaldesa Beverly Rodríguez. No están mirando colores políticos ni nada para traerle a uno la solución. Me siento muy feliz porque ahora sí puedo andar por donde yo quiera. Con esto, gracias presidente. Muchas gracias. Todo corazón, gracias.